Bueno, la verdad que hemos pasado un lindo mes preparándonos para las patronales, que ya la hemos disfrutado todos, con la novena participando todos los días, y con los días festivos que fueron el 15 y el 16. Gracias a Dios la Virgen nos colmó con un día precioso, el día 15, que pudimos participar de la procesión y de la misa, igual el mismo día 16 de nuestro segundo patrono. Las actividades de la parroquia, como siempre, en marcha, ahora septiembre, mes de la Biblia, tan importante para cada familia, ¿no es cierto?, tenerlo a mano, para consultarlo, para leerlo diariamente, y desde la catequesis, las catequistas se encargarán de hacer las distintas actividades y tenerlos en un lugar especial, ese libro como es la Biblia, ¿no? En octubre tenemos el cumpleaños de la parroquia, así que también nos vamos a abocar a hacer un evento, como hacemos todos los años, festejando su día, con una misa, ese día también están programadas las confirmaciones, así que ojalá pueda venir Monseñor, y luego también tenemos en el mes de octubre, festejando este acontecimiento, una cena, aprovechando siempre para sortear un bono, contribución, que anualmente hacemos, para beneficio de la parroquia y del cementerio, siempre hay algo que hacer, que refaccionar, y bueno, hay que sumarse a todo esto, ¿eh? Este bono, contribución, estuvo a la venta durante este transcurso, ¿cómo estuvo, digamos, esto en particular, la venta, qué es lo que se sortea? Mirá, son siempre, es un importe siempre destinado en mercadería, ¿no? Pero este bono siempre sale más o menos en el mes de marzo, abril, hasta octubre, ahora terminando en el mes de agosto, es para el extra contado, y siempre nos deja un beneficio importante que nos permite, ¿no es cierto?, continuar con algunas obras y, ya te digo, refaccionar siempre lo que sea la casa parroquial o el templo. Nosotros como cristianos sabemos que la obligación nuestra es sostener el culto, pero a veces hay muchas personas que les es más fácil, a lo mejor, colaborando y contribuyendo con un bono de contribución, y ahora justamente también el día 4 de septiembre tenemos un bingo que va a estar destinada justamente a las obras también de la parroquia que están en marcha. Entonces, invitamos a todos, a aquellas personas que quieran colaborar, a lo mejor no pueden venir, pero sí pueden colaborar, la entrada va a costar 50 pesos, y lo pueden hacer a cualquier miembro de la institución, o ponen un sobrecito, las personas que me están escuchando, se lo dan al padre Daniel, al padre Juan, o a cualquier miembro de la comisión, y lo acercan, que eso va a contribuir a sumar un poquito, porque con todo esto no nos va a alcanzar, por supuesto, porque es una obra importante. ¿Este bingo dónde se va a realizar? El bingo se va a realizar en el Zoom Comunal, que aclaro que siempre está a disposición de la parroquia, el presidente de la comuna siempre en muy buena disposición, y también va a estar el joven Pierini, que nos va a deleitar con su música, así que es un buen momento para venir, pasarla bien, divertirse, escuchar buena música, y de paso colaboran con las obras de la parroquia. Seguramente los comercios de la localidad, de otras localidades, a través del bingo estarán representados, la parte del espectáculo, bueno, a través de Pierini también lo tienen, para pasar este grato momento. La verdad que sí, yo aprovecho para agradecer a todos, porque se suman todos los comercios, no solamente de San Carlos Norte, sino San Carlos Centro, Sur y hasta Hessler. Así que un agradecimiento grande a todos ellos, porque creo que todas las personas que están presentes, después no sale de ahí sin un obsequio, justamente donado por todos los distintos comercios. Sabemos que todos estos beneficios los hacen para esta obra, ¿cuánto le falta terminar? Muchísimo, es decir, el costo de la construcción es muy grande, yo no puedo decirte un número, pero 200, 300, es mucho, es mucho, para poder finalizarlo, para poder finalizarlo. Pero ya creo que vamos a arrancar, vamos a, después de todo esto, vamos a poder continuar un poquito más. Y que la gente se sume y que done, para que vean el trabajo que estamos haciendo. Entonces, los más próximos es el bingo, y después seguramente la comunidad querrá asistir a la cena de cumpleaños, ¿no? Sí, por supuesto. Lo más inmediato, como decís vos, es el bingo, ¿no es cierto? Que lo invitamos a participar. Y luego en octubre, ya cerca del 29 de octubre, que es el cumpleaños de la parroquia, ahí vamos a dar a publicidad, ahí vamos a dar los valores de las tarjetas y demás, para que se sumen para la cena también, que justamente también todo lo recaudado es para beneficio de las obras.